Bienvenidos al módulo de sistemas financieros. En este módulo vamos a presentar una panorámica del sistema financiero, es decir, ese medio que sirve para canalizar los ahorros de las unidades económicas de gasto o superávit, es decir, los ahorradores o prestamistas, hacia las unidades económicas con déficit, prestatarios o inversores, es decir, vamos a ver el sistema financiero como ese intermediario que pone en contacto personas que necesitan o entidades que necesitan unas de otras. Si bien definiremos la estructura del sistema bancario, identificaremos los elementos que lo integran, es decir, los activos y pasivos financieros, viendo el concepto de tales, su función, las características y la clasificación. Asimismo, veremos los mercados financieros, los intermediarios financieros y los organismos supervisores, entre los que destacaremos para el caso del sistema financiero español, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de los Seguros. Tras ver el sistema bancario y ver el detalle del mapa de la banca española tras los efectos de la crisis, analizaremos los elementos básicos de Basilea III, el nuevo conjunto de medidas de capital y de liquidez que sirven para fortalecer la solvencia del sistema bancario. Veremos las principales reformas que trae el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el calendario de implantación. Finalmente, detallaremos el procedimiento de cálculo del valor en riesgo o Value at Risk, como medida de cómputo y control de riesgo. Veremos el concepto, los métodos de cálculo y las críticas que recibe este sistema de cómputo.